¿Qué tal todos? Bienvenidos a Tu Tecnomundo Yo soy Jorge y hoy vuelvo con uno de esos proyectos que no tenía muy claro si esto iba a acabar estando en el canal porque son de esas cosas que suelo realizar, esas chapuzas que hago yo en mi tiempo libre con el único fin de entretenerme, de divertirme y claro, si más o menos me queda algo interesante, como suelo grabar todo digo, venga, pues voy a subirlo y a ver qué os parece Ya he traído varios, ya he cambiado por ejemplo una pantalla hace poco de un portátil roto y lo convertí en una pantalla externa o incluso os traje como montar un PC en un cajón como digo, proyectillos que a mí me gusta ir teniendo de vez en cuando y en este caso voy a enseñaros cómo coger altavoces, auriculares, bocinas viejas que tengáis perdidas de algún PC o de algo así más o menos, pues eso, que ya no utilicéis y convertirlas en un altavoz Bluetooth de forma independiente y es que esto realmente es muy muy fácil y muy cómodo de hacer porque por ejemplo tenemos en una parte estos altavoces estos altavocitos que son de Logitech y que para los más veteranos y tampoco hace tanto, pero tal vez hace dos años cuando tenía el setup diferente se veían en todos los vídeos porque eran los altavoces oficiales, por así decirlo, que utilizaba cuando escuchaba música y demás, no eran Bluetooth, era simplemente por cable y en aquel entonces eran los que tenía claro, esto, después de muchos altavoces después, dejé de utilizarlos los tenía muertos de risa en una caja así que al final dije, venga, pues vamos a aprovecharlos y vamos a convertirlos en altavoces Bluetooth lo que hice fue simplemente ponerle un módulo que es algo sencillo, que se compra en Amazon en este caso lo traje para un vídeo de gadgets de Amazon me costó en torno a menos de 10€, no recuerdo bien el precio también os dejaré en descripción aquel vídeo y simplemente es un módulo que compras que va por Bluetooth, que se conecta a tu móvil y que emite la señal por un puerto de Minijack 3.5 y simplemente conectando por Minijack de 3.5 este aparato a los altavoces ya sonaban, lo cual es muy práctico porque por ejemplo, hace ya tiempo que no tengo un móvil personal que tenga Minijack de 3.5 por lo tanto, cada vez veo más necesario actualizar algunos altavoces viejos como veis, estos altavoces también necesitan una fuente de alimentación que va por USB, también de casualidad y esto sí que es totalmente cierto tenía una batería aukey de hace también bastante tiempo rota, que aquí veis que tengo con cinta aislante porque se me cayó y estaba ya prácticamente para el arrastre pues simplemente la conecté y vi que el sistema funcionaba es decir, la batería alimentaba los altavoces a la vez el sistema de Bluetooth funcionaba de forma independiente y todo cuadraba y había convertido estos altavoces viejos en altavoces Bluetooth totalmente independientes a partir de aquí los juntas todos, te los llevas a la piscina y tienes un altavoz Bluetooth eso no te lo quita nadie como decía, este vídeo es fácil de hacer si llegas hasta aquí porque simplemente con el aparato adecuado, con la batería y tal ya tienes unos altavoces Bluetooth esto lo puede hacer cualquiera cualquiera puede coger altavoces viejos y convertirlos así en un formato Bluetooth pero claro, dije, oye y si le quito todas las carcasas tal y como lo tengo le quito las carcasas y demás lo intento meter en una caja que tenía también perdida por casa no sé ni de cuándo ni de dónde pues en este caso, dije, oye pues lo meto todo junto lo hago en los agujeros y acabo teniendo como una especie de cajita con un altavoz Bluetooth en mi cabeza esto sonaba maravilloso y súper fácil de hacer así que me lié con ello claro, el primer problema había que quitar la carcasa a los altavoces que ni estaba pensado ni sabía cómo hacerlo acabé utilizando la sierra literalmente la sierra para abrirlos y para ver por dónde podía tirar y para ver dónde estaban los tornillos una vez haces esto pues ya te vas ubicando y vas sabiendo cómo hacer las cosas el caso es que desmonté por completo los altavoces no sin un poco de esfuerzo luego también desmonté la batería lo cual sí que fue realmente muy fácil porque esta sí que estaba, como decía para el arrastre simplemente le quité la cintilante y hizo plum, ya está y de igual manera intenté desmontar el módulo Bluetooth y claro, mi objetivo en todo momento era no tener que ponerme a soldar altavoces ni componentes porque quería que fuera algo más o menos fácil y cómodo pero no fue así empecé a romper todo se me soltaron las cosas tuve que empezar a soldarlas a unir esto con lo otro tal y al final no funcionaba sinceramente no conseguí que funcionase a pesar de que lo había probado y que había funcionado perfectamente antes no conseguí volver a hacerlo funcionar así que me di por vencido metí todo esto en una bolsa lo dejé abandonado esto fue hace casi dos meses ya porque son de esos proyectos que tenía olvidados porque no podía sacar más de aquí y claro, no lo iba a subir al canal no iba a subir un fallo tan estrepitoso se quedó ahí y ya está no lo hubiera subido ni lo hubiera dicho nunca pero este pasado fin de semana justo encontré en casa de mis padres una cosa también bastante curiosa y es un altavoz Archer que ya hice una review hace bastante tiempo de hecho creo que ese vídeo ya ni estará porque esto es un altavoz mítico de su época con buen acabado, bambú y demás me gustaba bastante y en el caso es que se lo acabé regalando a mi padre pero ese no es el asunto el asunto es que se rompió básicamente también en un día de playa y demás le entró arena y los altavoces se rompieron así que empecé otro proyecto totalmente diferente que era intentar arreglar este altavoz empezar a desmontarlo con cuidado simplemente para acabar llegando a los altavoces ver si había arena si lo podía limpiar si podía conseguir que dejara de distorsionar y finalmente tampoco tenía mucha salvación y luego dije oye, al final lo que tengo aquí es un altavoz bluetooth sin altavoces sin bocinas y tengo bocinas de un altavoz que desmonté que podría aprovechar así que reconvertí el proyecto y dije bueno pues voy a utilizar toda la circuitería bluetooth para mi altavoz frustrado ese que intenté hacer y ese es el caso que estáis viendo ahora mismo empecé a desmontarlo todo a coger solamente lo que era la circuitería que ya venía con su propia batería obviamente el objetivo es cambiarla por mi otra batería así podría tener una batería de mayor capacidad lo cual me daría más autonomía y eso siempre está bien y empecé a partir de aquí a cambiar el proyecto lo cual tampoco le veía mucho futuro porque había agujeros que ya había hecho como para el módulo cuadrado de bluetooth y demás pero bueno dije bueno en el peor de los casos cambio la caja y punto estábamos ya en la segunda ronda de este proyecto y soldé los altavoces y demás y al final todo iba bien todo funcionaba por fin parecía que había encontrado algo que tenía sentido también la verdad que ya eran bastante más fácil que lo que había intentado hacer antes así que a partir de aquí dije venga pues vamos a intentar meterlo todo en la caja me di cuenta que no cerraba claro los altavoces eran bastante más grandes y los ponía enfrente con el nuevo módulo de botones y demás que también quería aprovechar con las salidas de carga en la parte trasera ahora ya no estaba en la parte lateral ahora estaba en la parte central y los altavoces pues simplemente no cerraban ¿qué decidí? decidí ponerlos en los laterales así que a pesar de que ya había hecho los agujeros para los de arriba y todo empecé a ponerlo en los laterales que de hecho hay muchos altavoces que lo hacen así y no me parecía mala idea sin embargo seguía teniendo los dos agujeros en la parte frontal luego dije bueno pues ya veré de qué forma lo acabo lo remato para que no se note bueno aquí yo tenía todavía muchas cosas en el aire y luego sin embargo recordé que tenía otros altavoces de cuando tenía un iPod Nano esto sí que hace un montón de años y de hecho tenía solamente esa entrada y si os he dicho que el mini jack de 3.5 está muerto no os quiero decir lo que está muerto del dock del iPod Nano este antiguo pues esto ya sí que no varía para nada no los iba a utilizar yo creo que nunca más en mi vida así que decidí oye y si le ponemos cuatro altavoces ya que tenía una línea libre o sea la circuitería tenía tres altavoces uno grande en el centro dije oye si lo fusiono lo junto tal y acabo poniendo estos dos en esa misma tercera línea al final lo hice así básicamente decidí poner estos dos altavoces pequeñitos también en la parte frontal y esto sí que cerraba así que dicho esto todo parecía que tenía bastante sentido vamos con el acabado estético y decidí utilizar vinilo en este caso compré por Amazon también un rollo de vinilo con acabado en fibra de carbono que se supone que le iba a dar un toque súper chulo y guay aquí estáis viendo que lo estuve poniendo como pude ya he dicho antes que soy bastante chapuzas y para este tipo de vídeos para mí con que funcione me vale tampoco creo que me convierta en un youtuber de do it yourself ahí siendo fino y bueno y que todo el mundo me vea no ese no es mi objetivo mi objetivo como decía simplemente que funcione y que quede más o menos aparente yo con eso ya estoy contento y simplemente pues es lo que conseguí con este vinilo estuve dando con el secador más o menos y bueno digamos que conseguí este acabado que más o menos era lo que yo buscaba empecé a colocar los altavoces que ya sí que había hecho agujeros más grandes y de hecho solucionaba el problema que tenía de haber hecho un cuadrado en la parte lateral para el módulo bluetooth cuadrado en este caso como iba a poner ahí un altavoz hice el agujero más grande y sin más lo fui atornillando fui montando todo soldando los otros altavoces que tenía en la parte superior y después cerré todo como quedaba una pequeña hendidura entre la parte A y la parte B por así decirlo porque lo había hecho como en dos módulos pues empecé a jugar con diferentes tiras de cinta aislante para así pues ir dándole un pequeño acabado que tal vez mascarase también algunos problemas graves que tenía la fibra de carbono y fijaros que también aproveché los cuatro botones del altavoz Archie incluso el indicador LED lo cual lo hacía bastante cómodo de hecho para poder utilizarlo y la salida en la parte trasera también con las entradas con el puerto auxiliar el botón reset incluso un indicador de batería me parecía que era cómodo porque era lo que buscaba y lo más importante de todo es que sonase así que a partir de aquí simplemente le doy al play y ya está play, pause más volumen vamos a darle y esta era la idea en realidad lo que quería era algo así fijaros que luego le puse una plantilla en los laterales para enmascarar un poco también los remates de cinta aislante que había puesto básicamente intenté hacer como módulos que fueran similares para poder acabarlo en la parte A y en la parte B por así decirlo y es un poco el resultado final es un altavoz que funciona bien se sincronizó perfecto porque realmente estoy utilizando todo el módulo del altavoz Archie este que se sincronizaba sin ninguna historia y ya está o sea simplemente tengo aquí un altavoz con una potencia más que decente para que sea portátil para poder llevármelo le puse al final la otra batería esto no lo grabé porque lo hice después primero quería que cerrase luego lo abrí le puse cinta roja bueno en fin no voy a entrar en ese jaleo porque ya es excederme demasiado de lo que quería hacer y simplemente este es el altavoz que tengo actualmente y seguramente acabe rematándolo porque hay cosas que no me gustan así que supongo que esto ya lo subiré a Instagram por si me queréis seguir y ver como acaba estando este altavoz y este tipo de proyectos pues me gusta ir subiéndolos de vez en cuando como decía para no sé para entretenerme y para subir algo diferente al canal que creo que también os gusta este tipo de ideas y que pueden ser inspiradoras sobre todo la parte del principio sobre todo la parte de convertir incluso una mini cadena antigua o algo así simplemente con un módulo de pocos euros que admita bluetooth ya seguramente la puedes modernizar de una forma barata y cómoda así que bueno como digo espero que os gusten estos vídeos que lo premís con un like y si no me conocías pues yo soy Jorge y aquí te puedes suscribir para verme en muchos más vídeos ojalá que sea así que nos vemos en el próximo hasta luego a a a a a a a a